Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles este experimento con Creative Paper de Rico Design. Tenemos este material que, como pueden ver ahí, de verdad, verdad, es papel. Y tengo dos ganchillos, uno grandote y uno un poco más pequeño. Y voy a tejer con papel. Vamos a probar el papel a ver cómo nos va. Simplemente no tiene nada más que fibra de papel. Ahora sí, entonces, como les había mostrado al principio, es simplemente papel. Y es para el ganchillo número 6, son 50 gramos. Y vamos a probar cómo nos va. Vamos a tejer con papel. ¿Se han imaginado tejer con papel? Bueno. Con esto pueden hacer muchas cosas. Pueden decorar algo, pueden empacar. Pueden hacer, por ejemplo, la parte bonita, el monito. Esto, por ejemplo, para los regalos. Es en color rosa. Y vamos a empezar de una vez. Con el ganchillo aconsejado, que es el número 6. Pueden usarlo, por ejemplo, para accesorios. Realmente no se deshace. No es que se deshaga con facilidad, pero miren que puedo deshacerlo también. Puedo como desdoblarlo. Obviamente no voy a hacerlo, pero se podría quedar como más ancho. Pero no viene así. Entonces voy a empezar de una vez. En vez de dañarlo, voy a empezar de una vez a tejer con el ganchillo número 6. Y para empezar voy a hacer un anillo mágico. El hilo largo, o bueno, el papel largo, el papel que va hacia la madeja, va por encima del corto. Por dentro del anillo saco el hilo y empiezo a tejer cadenetas. Voy a tejer tres cadenetas. Y ahora voy a tejer en total 10 puntos altos. Entonces tres cadenetas reemplazan uno. Voy a tejer nueve puntos altos más dentro del anillo. Se deja tejer exactamente igual al hilo. Pero obviamente estoy haciendo un esfuerzo más grande, ¿no? No pasa tan sencillamente por dentro de los huequitos. Digamos que tengo que hacer más fuerza. Voy a cerrar un poquito el anillo. A ver, aquí ya estamos un poco más cerca de lo que necesito lograr. Queda además bastante apretado con el ganchillo número 6, debo decir. O queda muy bonito. Y se puede hacer ahora de verdad que es un poco más de fuerza la que tienen que usar comparado con la fuerza que usarían, digamos, tejiendo normal, ¿no? Con un hilo que se adapte para el ganchillo número 6. Ahora sí ya puedo cerrar el anillo completamente. Y tejer un punto raso en el primer punto alto para cerrar la primera vuelta. Ahora voy a tejer tres cadenetas y voy a empezar a aumentar en cada uno de los puntos. Estoy haciendo la base de mi canasto. Simplemente aumento en cada uno de los puntos. Si ven, pueden ustedes notar que el movimiento del ganchillo no es fluido. Es porque tengo que alar bastante fuerte para que pase realmente el material por dentro del anillo. Y voy tejiendo, voy tejiendo, voy tejiendo. Estoy aumentando en cada uno de los puntos. Miren cómo se ve bonito. Esta va a ser la base de mi canasto. Miren cómo se ve bonito. Listo, llegué al final. Uno, el principio y el final con un punto raso. Y ahora ya creo que la base es suficiente. Ahora voy a tejer una vuelta más. Simplemente de un punto alto sobre cada punto alto. Y nada más. Por el momento, tal vez dejado otra fila más, pero pues van a ser sin aumentos. Ya quiero que el canasto crezca hacia arriba. Esa es la idea. Cuando no aumento, entonces el canasto deja de crecer hacia los lados y crece hacia arriba. Miren cómo va subiendo de una vez. Este es el efecto de no aumentar más. Miren cómo se ve el canastito. Ya casi voy terminando la vuelta. Miren cómo se ve el canasto. Y ya casi voy a tejer. Miren cómo se ve el canasto. Y ya casi voy a tejer. Y ya casi voy a tejer. listo, ahora cerramos la vuelta con un punto raso y terminamos y yo creo que ya voy a dejar mi canastito de esa manera voy a cortar el hilo, pensaba en hacer otra fila más pero creo que no la necesito voy a dejarlo así, ahí ya tengo la muestra del canastito inicial y puedo ahora realmente, puedo como rasgar el papel pero no es tan sencillo, no se rompe con tanta facilidad, por eso vieron ahí que utilicé las tijeras y ya por este lado queda listo, tengo que perder un poquito esas puntitas como por aquí por ejemplo y con eso queda listo mi canastito ahí está, si ven queda súper bonito, queda un accesorio muy lindo y además fácil de hacer y bueno con papel no, estamos tejiendo con papel, créanlo o no ahora vamos a probar igual pero con el ganchillo más grande, es el ganchillo número 12 entonces la misma cosa, anillo mágico, empezamos con el anillo mágico, tres cadenetas y vamos a tejer nueve puntos altos dentro del anillo mágico me quedó mal, vamos a cortar ese pedacito, miren que ahí está como rasgado entonces voy a cortar ese pedazo y voy a empezar de nuevo ahora sí, ahora sí vamos con las tres cadenetas y los nueve puntos altos dentro del anillo vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento ahora, qué debo decir, en este momento como pueden ver el material fluye con mucha más rapidez entonces estoy realmente haciendo mucha menos fuerza porque el ganchillo es bastante, bastante grande entonces fluye con más facilidad luego ya está. ¡Suscríbete al canal! Miren, se ve mucho más grande Ahora voy a cerrar el anillo Y voy también a cerrar la primera vuelta Igual como lo hice antes Con un punto raso dentro del primer punto alto Ups, aquí, ahora sí Y luego vamos a comparar Los dos canastos van a ver Que la base del segundo canasto Por lo que el ganchillo es más grande Pues obviamente la base se va a ver más grande Ahora voy a hacer la misma vuelta De aumentar en todos los puntos Miren aquí Ahí ya quedó la segunda vuelta Y pueden ver que es gigantesco Comparado con este Y además debo decir que como que Es como flojito No tiene estabilidad para nada Es súper flojito Ahora voy a hacer la fila en la que no voy a aumentar La vuelta en la que no voy a aumentar Para que suba Es un poco como abosito No tiene estructura para nada Como que se me escapa de las manos Y ahora voy a hacer la fila en la que no voy a sacar Pues ya está Vamos a hacer la fila en la que no voy a abrir Y ya está Vamos a hacer la fila en la que no voy a nombrar Gracias por ver el video. Listo, cerramos la vuelta con el punto raso. Si ven toda la distancia que queda entre un punto alto y otro, bueno aquí cortemos el hilo, pasemos al otro lado, bueno el papel, perdón, no el hilo. Y ahí nos queda el canastito, este tiene mucha menos estructura, pero de todas formas pueden ver ustedes que se veía un canasto y que lo tejimos exactamente igual y que queda bonito. Ahora el uno queda bien apretadito, el otro queda más flojito. Pero funcionan los dos perfecto, depende también de ustedes de cuánto esfuerzo quieren hacer, si quieren que les cueste más trabajo pasar el papel por dentro del anillo, digamos. Pues pueden tejer con el ganchillo número 6 y no pueden tejer con el ganchillo más grande. De todas formas los dos se ven súper bonitos, este tiene mucha más estabilidad a la derecha, el de la izquierda tiene menos estabilidad, los huecos son más grandes. Sin embargo me gustan los dos, es más tiendo a que me guste más el más grande. No sé qué les pasa a ustedes, díganme cómo les fue. Y bueno, eso era todo. No se les vaya a olvidar dejar el me gusta como siempre y suscribirse a nuestro canal obviamente. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.